Tuvimos suerte. Días de angustia pasó este hombre cuando comenzó a empeorar la salud de su esposa diagnosticada con coronavirus. Recorrimos alrededor de 14 clínicas en Caracas, las principales y las clases C, como la clasifican los seguros. En una zona fue que me la pudieron recibir, ahí me le prestaron asistencia por 24 horas por emergencia, la cual no pudieron dejarla recluida por el alto costo de los servicios médicos. ¿Cuánto es el alto costo? En esa clínica donde estaba eran 1.850 dólares diarios. Si no tienes un seguro, un buen seguro que te respalda es impagable. Debió recurrir a préstamos de amigos y familiares para costear ese día de hospitalización y luego llevarla a un centro médico administrado por religiosos, donde las tarifas son subsidiadas. Fuimos a varios hospitales sentinelas y los únicos que te decían era que la podían dejar si era asintomático, pero ya como tiene una patología no la podían indicar porque necesitaban unidad de terapia intensiva. En el sistema de salud pública gratuita no consiguió atención. Casi ninguno te dan asistencia médica porque ya están abarrotadas. Incluso tuve una conversación con un médico del Seguro Social de La Guaira, donde me indicó que él en el Seguro Social tiene 12 cupos para pacientes COVID y estaba atendiendo 22. Este médico argumenta que los costos de las urgencias varían según los servicios y exámenes que deban practicarse. Por día ronda entre sus 400 a 1.500 dólares el día de hospitalización en este tipo de pacientes por COVID, porque sabemos que es un tratamiento sumamente, a pesar de que es un tratamiento experimental, es un tratamiento sumamente costoso y es de larga estadía este tipo de pacientes. Desde que la pandemia llegó a Venezuela, el gobierno en disputa dijo haber habilitado 46 hospitales con 23.000 camas de hospitalización para contagiados con coronavirus. Sin embargo, trabajadores sanitarios advierten que estos espacios no cuentan con suficientes equipos de ventilación. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.